Esperemos que se confirme ese plan integral de seguridad nacional con la inclusión de Ceuta y de Melilla en el mismo y es algo que coincide con lo que veníamos solicitando ya desde hace mucho tiempo y reiterando en estos últimos tiempos, fundamentalmente también a través de la crisis o a raíz de la crisis de la frontera.